Bienvenidos al Notipoe, les habla Krox. Tenemos nuevas noticias de las cosas que están pasando en Pado Hexal estos últimos días, aparte de algo que pasó con Twitch que tienen que volver a hacer. Así que empecemos de una vez con esto. Número 1, nuevo mureto revelado, Strange Claps. Es muy interesante. Es un Onyx Amulet que puede tener 3 additional enchantment modifiers. ¡Sí, señor! ¿Qué significa esto? Significa que puedes encantarlo 3 veces, puedes ponerle 3 anoints. Super, super OP. ¿Alguien más se muere de ganas con esto? ¿Alguien más tiene un montón de ideas con esto? Pero ya tengo un montón de ideas con esto. Y de hecho la primera que me llamó la atención fue la que dijeron acá. Slayer con Master of Farm y en lugar de las 3 Frenzies, podemos agarrar las Frenzies que nos quedan lejos y agarrar Fatal Blade, como pone acá este Darkenlord. Muy, muy cierto. Y eso es una de las tantas. Hay muchas cosas que podemos hacer con este amuleto y por supuesto, como dicen en el chat, el problema probablemente sea el costo. Así que es cosa de saber a qué punto vale la pena usar este amuleto y a qué punto no vale la pena. Hay mil cosas que se pueden hacer. Hay muchísimos builds de duelista, de marauder o de cualquier build que necesite algo que está del otro lado del árbol y llegar ahí generalmente es muy costoso. Y el hecho de poder sacrificar el slot del amuleto puede, puede que valga la pena. No lo sabemos todavía, pero puede que valga la pena. Y sobre todo por el costo. No sabemos si el costo va a ser 80x. Entonces tú dices, tal vez puedo comprar un buen amuleto por 80x y camino hasta allá, no pasa nada. Pero en general yo creo que va a ser un muy, muy buen amuleto. Por supuesto, la primera idea que se viene a la cabeza era Master of Farm. Mucha gente está usando esto en builds top end y tiene más uno de la frenzy charge. Tenemos una frenzy charge aquí, pero a veces llegar hasta acá puede ser un poco molesto porque lo único que hay de bueno aquí es esta frenzy y esta zona de las de las espadas. De resto, tú no quieres nada de este lado y eso sí, para llegar hasta acá ya estamos gastando un tanto. Pero aquí hay buenas cosas que se pueden tomar. Hay mil cosas. Es más, si quieres agarrarte full crit multi, digamos, tienes un crit multi, tienes por acá otro crit multi y puedes que agarres el crit multi de tu preferencia, si eres tal vez un marauder, por ejemplo. Tener un amuleto que te da 30x30 o 30x35, no, 30x30 y digamos que agarras una claw, por ejemplo, ¿sería 90% crit multi en un amuleto? Ey, puede, puede ser que sea buena idea. No lo sé. Será cosa de ir experimentando y viendo sobre todo qué tipo de build sea, pero yo creo que esto va a ser más llamativo para los builds que generalmente quieren cosas fuera de su zona de confort. Muy interesante, muy llamativo, me agrada el arquetipo y por supuesto este amuleto tiene un costo, pero el costo no lo vemos aquí porque no tenemos nada negativo en el amuleto. La parte negativa son todas las cosas que podemos tener un amuleto que no las vamos a poder tener por el hecho de que es un amuleto único y no se puede modificar más allá de los tres anoints que vamos a tener. Así que, muy interesante, me gusta de nuevo el concepto que he estado repitiendo estos últimos días de tengo dos o múltiples opciones, pero todas se sienten bien. Tú puedes decir, voy a usar un amuleto raro, crafteado y todo esto y tener un montón de cosas, pero también puedes decir, oye, ¿qué tal si sacrifico eso y me tiro a uno que tenga tres enchants? Nada mal. Y de hecho, doble corrupción, ciertamente. Puedes tener hasta un cuarto modificador con doble corrupción. Why not? Pero bueno, me agrada mucho este concepto, me gustaría que apuntaran un poquito más a eso a medida que van sacando más ítems, no solamente esta liga, sino en las próximas ligas. ¿Dónde están los chicos, los strength stackers que usaban este guante? ¿Cómo se llamaba el guante? ¿Cómo sería el guante, gente? ¿Cómo se llama el super guante que usaba todo el mundo? Tiene hasta por aquí. Ah... Fuck. Reperance. Reperance. Ahí está. Lo tiene en la mente y se me olvidó. Reperance. Ahora, básicamente, eso va a estar en el árbol. ¿Qué hacía Reperance? Reperance hacía que tu daño de fuerza, tu bono de daño de fuerza, se aplicara también a spell damage. El tema de Reperance es que te pedía como 400 de fuerza y 400 de inteligencia, lo cual era complicado de conseguir. No era difícil, justamente estos builds stackean fuerza, así que la fuerza no era el problema, el problema era conseguir la inteligencia, que generalmente te costaba sacrificar tu amuleto por un astramentis. Ahora, eso está en el árbol, hay un montón de posibilidades que se abren. No tenemos que por qué llegar a esos números tan altos de inteligencia, podemos simplemente tener 80 de inteligencia, 100 de inteligencia. I don't know, dude. Se ve muy, muy interesante. Y, 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 yo supongo que esta Keystone debería estar en la zona del Marauder, Marauder Templar, cuando mucho, porque no tiene real sentido en ningún otro lado, pero vamos a ver qué pasa. Hay muchas builds que se pueden beneficiar de esto y otras que todavía no nacen debido a que Reperance no valía la pena, era demasiado caro de obtener, en cuanto, no al costo, sino en cuanto a, a la inversión que le vas a poner. Y gracias a esto, ahora puedes empezar a considerar, oye, qué tal si mejoro mi spell damage con fuerza. Nada mal. Ahora, ahora vamos con un poquito de gama. Con un poquito, un poquito de picor, un poquito de, de, de ese, mmm, mmm, que, que le encanta Reddit. Ayer estuvimos hablando acerca de la Secret Orb, ¿verdad? Y la Secret Orb, aquí tenemos unos cuantos memes, esta me gustó bastante, era una Blessed Orb, y una Blessed Orb, y una Arborer Scrap. Dice, what the hell is this? Una Secret Orb, ¿verdad? Porque básicamente lo mismo parece un modificador nuevo que va a introducir, que alguien me había dicho una frase muy interesante, es, están inventando soluciones para problemas que están introduciendo. Lo cual, hey, no podemos, eh, no podemos decir que no realmente, pero, me pareció interesante este meme, y una forma de, de, de representarlo en una forma humorística, en lugar de tirarlo un montón de mierda, que es lo que normalmente hace Reddit. Aunque, en mi opinión, esta vez Reddit tenía, tenía razón. Tenemos otro meme acá, este era el que yo me estuve afincando, aunque no lo hice en formato de meme, que dice, tenemos nuevos tipos de bases que no van a ser modificables, y después, con esto puedes modificar la, con esto puedes modificar el ítem, que no iba a ser modificable. Así que, bueno, aquí tienen otro meme, pero, pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con todo este preámbulo? Chris Wilson, en persona, en carne y hueso, al menos que alguien haya posteado en su nombre, que supongo que es posible, hizo un post, acerca de la comunicación y la Secret Orb. Y por supuesto, les voy a ahorrar todo esto, que ya me lo leí, pero, básicamente lo que dice aquí, es que, la Secret Orb va a tener un valor muy, muy, muy bajo, para un nuevo jugador, ya que el impacto va a ser muy pequeño. Pero para jugadores que quieren tener el min max, lo mejor de lo mejor, va a ser increíblemente valioso. Por otro lado, los jugadores que quieren coleccionar, y quieren coleccionar las cosas que son tipo trofeos, los mejores ítems o ítems perfectos, etc., les da, por supuesto, un detallito más al que pueden, en que pueden aspirar. Y su opinión acerca de esto es, no comunicamos, y generalmente no lo hacemos, los drop rates de las cosas en Pados Excel. Y la Secret Orb va a ser extremadamente rara. ¿Qué tan rara? Dirán ustedes. Va a ser dos o tres veces, si no me equivoco, tres veces más rara que la Exalted Orb. Porque no hay nada más emocionante de conseguir un ítem que te modifique una quality de 0 a 20%. Eso a mí me parece que es totalmente válido esto. Y, por otro lado, dicen que esto va a ser, por supuesto, algo nada más en la cúspide. Algo que van a querer nada más ciertas personas. Por lo tanto, no debería molestar a otros jugadores. Ya que es algo que está por encima de todos los cambios que habían hecho. Como les dije, todos los cambios que hicieron, los hicieron sin tomar en cuenta este porcentaje de 0 a 20% de las armaduras en Pados Excel, que yo creo que es donde va a ser más impactante. Así que esto es un ganar-ganar por donde lo veamos. No obstante, con toda esta explicación, a mí me sigue dando un poco de mala espina. ¿Qué me dio mala espina? Me da mala espina el hecho de que estemos introduciendo este tipo de cosas. El RNG que tiene... La única forma de solucionarlo es algo extremadamente raro y probablemente costoso. Me asusta, no por el tema de las armaduras. Como dije, es simplemente algo que vamos a tener por encima de lo que ya tenemos. El problema es que con esta ideología o este pensamiento, lo que va a llevar es que si a los jugadores les gusta esto, ¿qué tal si lo ponemos en otras partes? Como ya mencioné en videos anteriores. Así que para no repetirme, eso es lo que me asusta un poco. Y espero que si vamos a ver esto... Espero al contrario, que no veamos esto en otras partes. Si se queda nada más acá, ok, de acuerdo. No es lo peor del mundo y es... Como dije, es la cerveza sobre el pastel. No me están cambiando el pastel. Así que, muy bien. Eso es básicamente todas las noticias de Poe el día de hoy. Pero, hay algo más que les quiero decir. Se acuerdan que en Pagos Hexal generalmente hay drops en Twitch. Y este anuncio no va a ser diferente. Van a haber drops. Pero, debido a las cosas que han pasado recientemente en Twitch, los cuales no posteé un video, debido a que el video se grabó mal y me dio pereza grabarlo de nuevo. Sinceramente. Estaba un poco ocupado, así que me disculpo. Pero probablemente para este punto ya todo el mundo lo sabe. Si no lo saben, voy a mencionarlo rápidamente. Twitch fue hackeado slash liquearon un montón de información privada de Twitch. en repositorios de código, de cómo funcionaba todo Twitch por dentro. Probablemente, no dijo específicamente eso, pero si se eligió todo esto, se eligió futuros proyectos, se eligió lo que han ganado streamers en el último año, en los últimos dos años. Así que, tengan en cuenta todo esto. Y, debido a eso, Twitch probablemente, aunque no lo he comunicado, esto me di cuenta casi que por casualidad. Fue que Twitch desconectó todas las cuentas externas a Twitch. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres participar por los drops, vas a tener que conectar tu cuenta nuevamente a a Twitch. ¿Cómo se hace eso? Extremadamente fácil. Se los voy a mostrar aquí mismo. Esto probablemente les aparezca así. Ustedes van a decir, oye, mi cuenta está linkeada. Cuando les den en Rewards, si no les aparecen las cosas que han tenido y les sale un mensajito rojo que dice, probablemente tienes que volver a linkear tu cuenta, significa que probablemente tienes que volver a linkear tu cuenta. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Le dan en Remover y una vez que le den en Remover, le dan en Conectar. Le dan en Conectar. Esto los va a llevar a una página de Twitch que les va a pedir autorización. Si es que esto... Vamos a ver si me lleva. Bueno, esta vez no me la pidió, pero bueno. Créeme, wey. Te va a llevar a una página de Twitch que te va a pedir autorización. Tú le vas a autorizar y pum, cae en esta ventana. Ya está conectado, no tienes que hacer más nada. Recuerden que van a dar unas alitas que se ven bastante, bastante cool porque ya habían linkeado hace un par de semanas. Así que les recomiendo linkear esto y los drops hasta ahora parece que van a estar en todos los streams que estén haciendo apagados extra. Así que pueden meterse en cualquier stream que quieran. Parece que hay un anuncio que me salté. El Eternal Labyrinth. Ok. Tenemos un poquito más de video entonces. Gracias chat por avisarme. Problemas. Conseguir todos los tallas de Adolescent. Sí, los seis. Puede tomar un gran número de mapas. Asumiendo que los jugadores jueguen solos. En promedio ronda 150 mapas. Holy shit. En serio. Pero pudiera ser mucho más si los jugadores no tienen suerte. Yo nunca pensé que fuese tanto. Para este momento muchos jugadores se han overlevelado el contenido y no tienen y probablemente están necesitando esas extra Ascendancy Points. Así que bueno. Con la reintroducción del Atlas va a tener una... Dice que este problema va a ser exacerbado con la reducción del Atlas en la siguiente liga. Entonces, ok, ya tenemos el problema. Vamos a ver la solución. En Pados Exile Scorch no va a necesitar completar todos los trails de Ascendancy completados en los mapas para poder acceder al Eternal Labyrinth. Simplemente vas a tener que viajar al laberinto y pagar una offering of the goddess. Holy shit. ¿En serio? Ya no es mandatorio completar los trails de Ascendancy en los mapas para entrar en el Eternal Labyrinth. O sea, básicamente están removidos del juego. Básicamente. O sea, bueno, o su función está removida del juego. Supongo que aún así vale la pena hacerlo para conseguir tu primer cosito de la Ascendancy, ¿no? Nada mal. Aún así vamos a necesitar traer una offering of the goddess y esto puede ser obtenido de un trail de los Ascendancy en los mapas del trade o de otras recompensas en el juego. Deben completar todos los otros laberintos antes de poder entrar al Eternal Labyrinth. Los trails de Ascendancy solamente pueden spamear en mapas amarillos y más, lo cual hace bastante raro para los jugadores completar todos los seis trails de Ascendancy durante mapas blancos. Ya no es necesario ya no es necesario bajo ninguna circunstancia tirar de las Ascendancy en el map device así que la offering of the goddess ya no hace nada si la intentas poner ahí. Previamente tenías acceso al Eternal Labyrinth al level 60 ahora ha sido subido a 68 o sea que yo pido que esto es positivo ¿ok? Básicamente es algo menos que tenemos que hacer y sobre todo que era algo que como mencionaron acá que no pensé que este número era tan alto 150 mapas en promedio para poder tener todos los trials una fumada una fumada terrible ciertamente no se sentía tanto en ligas anteriores algo tuvo que haber pasado en el medio porque les aseguro que esto no se sentía así antes pero bueno dicho esto me parece que es algo positivo obviamente va a haber un montón de personas que se van a saltar todo esto y tal vez haya un poco de escasez de las offerings supongo que por ahí va a venir el valor de tal vez vale la pena hacerlo tal vez vale la pena no pero ciertamente hay un montón de gente que se beneficia un poquito más de esto que otras como por ejemplo Solacele Fun como están mencionando Solacele Fun debe estar muy muy feliz para esto o las personas que estén jugando en una liga privada con poquitas personas deben estarse muy muy felices así que muy bien positivo terminamos en una buena nota en lo tipo de hoy así que espero que hayan disfrutado en lo tipo de hoy y les traigo un montón de sorpresas para muy pronto no se las pierdas y chequear el canal de Twitch nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!